El diputado Orlando Espinosa de la Corriente de Fernández insistió en que la decisión de convocar al Comité Central del PLD para definir la modalidad para escogencia de candidatos a cargos electivos es equivocada. Coincide con él el diputado Henry Merán, quien también asegura que primero se requiere convocar a un Congreso para poder modificar los estatutos del partido de gobierno y adecuarlos a la ley. El diputado Henry Merán, que la celebración de primarias abiertas o cerradas dependerán de quién tenga la mayoría a lo interno de esa organización política. En su reunión de este lunes, el Comité Político convocó para el 27 de este mes a los más de 600 miembros del Comité Central con la intención de definir sus primarias. Y es que según el plazo otorgado por la Junta Central Electoral para tomar la decisión, este vence el 6 de diciembre. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.